¿Qué es el doctor Diego Ordóñez? Y a veces la propaganda, que es la que usted menciona, la línea de propaganda del gobierno de decir que es un candidato imbatible, choca duramente con la evidencia estadística. ¿Cuál es la evidencia estadística? Y esa estadística dice claramente que la posición electoral del presidente de la República no es aquella de la que ha gozado en las previas elecciones. O sea, usted siente que Correa ya está en el declive. Está cayendo. Esa es la realidad. Hablo de las cifras. Pero Correa en campaña, los recursos del Estado, control total de todos los poderes, puede repuntar. Esos mismos elementos, Jorge, esas mismas herramientas, las tuvo durante todas las campañas electorales. O sea, ¿usted cree que es vulnerable? ¿Usted cree que si está declinando hasta febrero del próximo año puede estar por debajo del 40 y puede perder? Añado otro elemento. Cuando se arrancó la campaña por la consulta popular, todas las encuestas, y por eso algunos políticos decidieron no entrar en la campaña... Usted está hablando de Jaime Nebot. Sí, de él. Yo le digo que veo como periodista desde afuera lo que está haciendo la oposición fragmentándose. Cada uno de los líderes dice, yo soy el hombre, yo le puedo ganar a Correa, y cada uno de ellos se quedará con el 12 o 15%. Jorge, cuando se reunió la concertación democrática en Chile, se resolvió designar como candidato de la concertación a un demócrata cristiano, y no a un socialista. Estamos hablando de la época de Patricio Elwin. Estamos hablando del final de la dictadura de Pinochet. O sea, ¿el Ecuador es comparable? Es el escenario de una dictadura, ¿no es cierto?, disfrazada con ciertos rasgos democráticos, constitucionales. Pero a lo que iba a querer llegar, Jorge, es que en ese momento, en la mesa de la concertación, decidieron a Elwin y no a un socialista, Valdés, que era el lógico en la medida en que la dictadura de Pinochet había derrocado a un gobierno socialista. ¿Y por qué decidieron eso? Por razones de orden político. Contrasto esto, ¿por qué? Porque me parece que un ejercicio similar deberían hacer aquí los dirigentes de la oposición. ¿Y apoyar a quién? Apoyar a aquel que, según la evidencia estadística, tiene el mayor potencial electoral para un éxito o un resultado exitoso en las elecciones. Usted me está hablando de Guillermo Lazo. Bueno, he visto las cifras, he visto la evidencia estadística, y me parece que hay una constancia, hay una evidencia, que debería hacer que el resto de los aspirantes presidenciales reconozcan sensatamente, como lo hicieron en su momento los dirigentes políticos chilenos, y por eso establece el contraste, y concluyan que sus posibilidades no son o no aportan para lograrse los resultados. Y que todos declinen en favor del Lazo. Perdóneme, simplemente para saber qué terreno estamos pisando. ¿Usted está trabajando con Lazo? ¿Usted pertenece a Creo? No. Yo tengo, conozco al candidato, pero mi análisis, mi punto de vista, es más bien desde el lado de la observación. Estoy observando, no tengo una participación política activa. Ya. Lazo, en la última encuesta que yo vi, que entiendo que era de informe confidencial, tenía 17%. Ahora, ¿de ese 17%, cuánto es verdaderamente de Lazo, y cuánto es simplemente votos prestados de gente que dice hay que ganar la correa, el que parece que va a ser el gran rival es Lazo, por lo tanto apoyémosle, pero sin convencimiento? Bueno, de todo hay que sumar, Jorge. ¿No es cierto? Se suman los absolutamente convencidos y los que creen que es mejor que el otro, los que hacen por descarte. Todo eso hay que sumar. Y si todo eso que se suma aporta en un resultado exitoso, bienvenido sea. O sea, ¿usted cree que definitivamente es Lazo el hombre? Porque creo que, por otro lado, el expresidente Gutiérrez tiene unos negativos extremadamente altos. O sea, niveles de rechazo. De rechazo. Iguales o similares al del candidato, del sempiterno candidato Novoa. Y otros que aparecerán ahí con la intención de lograr un cierto posicionamiento personal. ¿Está hablando de Mauricio Rodas? Bueno, hay varios parecidos. ¿Está hablando de quién? ¿De César Montúfar, de Juan Carlos Solínez? No, ellos no son candidatos presidenciales. Pero, por ejemplo, Rodas me parece una muy buena figura. Debería plantearse la perspectiva de sumar a procesos políticos mayores. Es que cada uno piensa yo soy el hombre, cada uno piensa que los demás declinen en mi favor, cada uno piensa yo soy el líder y al final todos terminan siendo candidatos y la votación se fragmenta. Bueno, es cierto lo que usted menciona, Jorge, el deber ser contra el ser. Y, lamentablemente, siempre se van a reproducir estos elementos culturales típicos de la política ecuatoriana. Este sentido de mesianismo y esta tendencia a la fragmentación y a la poca tendencia a los grandes acuerdos. ¿Pero usted cree que esta vez puede pasar algo distinto? Bueno, yo creo que, si no por la intención, por la fuerza de las circunstancias, por lo que usted acaba de mencionar. Si hay un candidato o un potencial candidato que todavía no ha dicho, expresa y taxativamente Guillermo Lazo que es candidato, que empieza a sumar y que empieza a crecer y el resto de candidatos se quedan rezagados o sembrados en un porcentaje electoral, la fuerza de las circunstancias va a hacer que la corriente de opositores se vaya aglutinando en torno a aquel que le ven como mayores posibilidades. Esto también ha sucedido. Esto también ha sucedido. O sea, usted no ve como un escenario imposible esto que mucha gente anticipa. Correa, que es el único candidato seguro por ahora, por un lado. Un candidato de la izquierda, por otro. Algún candidato populista pequeño como Álvaro Novoa, que ya se ha acostumbrado a todas las elecciones de excandidato. Y Lazo, por otro. Cuatro candidatos que termine siendo un mano a mano Correa-Lazo. Yo no veo imposible esa... No, y lo ve posible. Lo veo posible. Y lo ve probable. Lo veo probable, lo veo... Haciendo un pronóstico educado, uno pensaría que por ahí deben darse los acontecimientos. Tal como está el escenario dibujado en este momento. Tal como las cifras lo dicen, tal como el escenario político se va marcando. Uno pensaría que por ahí va a plantearse un... Lazo, sin experiencia en las peleas políticas. ¿No será excesivamente rígido o académico para enfrentar a un líder populista ya afogueado y con todo el aparato del Estado detrás como Correa? Y además, el momento que ese aparato del Estado con dineros públicos empiece el ataque contra Lazo y le diga banquero, le diga Maguad, le diga Opus Dei, ¿no cree usted que puede sufrir un retroceso peligroso? Todo aquello es posible, ¿no es cierto? Y más considerando cómo el gobierno se ha movido en estos últimos seis años, que no ha tenido ningún límite y escrúpulo para agredir, para insultar, para degradar a sus oponentes. ¿A eso me referían? Esto es perfectamente posible. Pero por otro lado, Jorge, me parece a mí que ya la ciudadanía va a estar en un escenario en donde el presidente de la República tiene que exhibir resultados. Tiene seis años de gobierno. Cualquier gobierno anterior duró cuatro años. Y algunos duraron... Algunos duraron muchos meses. En 17 meses. Pero pongámoslo cuatro años para que un gobierno presente un informe final de labores. En seis años el presidente de la República tiene que exhibir resultados. Y si el presidente de la República empieza esta sucesiva línea de insultos y de agresiones, y por otro lado, el planteamiento de respuesta es la discusión sobre los resultados del gobierno, bueno, el presidente de la República va a estar en la situación de ya no tener la herramienta de culpar al partido, sino de presentar sus propios resultados. Pero hay tres temas en los cuales el gobierno es fuerte y puede presentar como resultados. El uno, carreteras, que tiene deslumbrada mucha gente. El otro, servicios públicos. Ahora tienen mejor en el registro civil que lo que hacían antes. Y el tercero, consumo. En vez de poner el dinero en crear una economía vibrante, autosostenible, se ha metido mucha plata estos años, seis años en consumo. Hay mucha gente que tiene autos, televisiones, microondas, y está feliz por eso. Los otros temas, los temas de fondo, irrespeto a las libertades, garantías cada vez menores, desciudadanización del país, política exterior catastrófica, son temas que a la gente en realidad no le afectan el bolsillo y mucha gente ni siquiera los conoce. Empecemos por lo primero, Jorge. Aquello de que el país vive una bonanza económica es cierto. No discutamos por qué. Esa es la realidad. Pero esa bonanza económica no está permeada a toda la sociedad. Esto de pensar que la gente está conforme con vivir con un bono de 33 o 35 o 38 dólares, me parece que es desconocer el cúmulo de necesidades que deben ser satisfechas, que no se alcanzan a cubrir con ese valor. Me refiero al bono de la pobreza. Esta bonanza es una bonanza que está beneficiando a la clase media y a la clase alta. Pero los sectores populares esperan todavía los resultados de este boom de consumo. Y los sectores populares esperan empleo. Y ese empleo no ha llegado. Entonces, cierto es... O sea, la pérdida de empleos, la falta de creación de empleos y la pérdida de empleos en el sector privado, ¿usted cree que va a ser un elemento en contra de Correa? Es un elemento en contra, ¿no? Confirmo con usted el sentido de que el presidente Correa puede presentar éxito, aquello de la vialidad. Yo añadiría algunos más. Pero también hay unos pasillos, unos pasillos muy fuertes que afectan la realidad de la gente. Lo primero. Lo segundo. Yo discrepo en el sentido de que aquella violación sistemática de las libertades, hostigamiento a los opositores, degradación a la prensa, hostigamiento a todos aquellos que no piensan como el gobierno, sea algo que está desentendido de la preocupación. ¿Usted cree que en realidad al hombre de la calle, al taxista que pasa por ahí, al señor de la tienda de la esquina, al señor este de la zona azul, ¿en realidad le interesa y le afecta? ¿Usted cree que... A mí me parece que le afecta muy gravemente, aunque no se dé cuenta. Pero no sé si es consciente de eso. A nadie le gusta que le traten mal. A nadie le gusta que le insulten. ¿Y la gente está cansada ya de los insultos de Correa? Bueno, me parece a mí que hay una preocupación grande sobre la prepotencia, la forma hostil, las agresiones que han sido características del estilo del presidente Correa. Me parece que desconocer eso, afirmar como que esta sociedad es una sociedad que es muy proclive a soportar el insulto, la agresión. O sea, usted lo ve, el estilo de lazo, lo que el Ecuador puede buscar en este momento. El Ecuador no solamente que puede buscar, sino que yo creo que necesita. Ya basta esta confrontación. Mire, Jorge, este debate, si uno puede decirle debate a este cruce repugnante, disculpen la expresión, de insultos entre los Bucaram y Correa. Es algo que degrada la política. Tal vez Correa cree que con eso él se dibuja como un líder popular. No, él se dibuja como un líder chabacano. Esta no es la forma de discutir la política. Llamar basura, entre uno y otro se llaman basura, me parece una cosa que degrada la inteligencia de los ecuatorianos. Ese tipo de expresiones ha usado Correa desde hace seis años y sigue siendo popular y ha sido reelegido y ha ganado cuánto plebiscito y cuánta consulta ha llamado. A lo mejor a la gente, en el fondo, si le gusta un presidente o un líder político, que insulte, que agreda, que ofenda, que ponga apodos, que diga groserías. Ese es el porcentaje de los fanatizados, que lo que usted refiere es cierto. Hay un porcentaje de fanatizados que pueden observar que el presidente de la República cometa cualquier desafuero que encontrarán alguna excusa. Pero ese nivel... Ya no es la mayoría. Ya no es la mayoría. Muy bien. Ese nivel fanatizados ya no existe. Vamos a ver. En los porcentajes que existían antes. Ojalá que exista. Doctor Bordoñez, muchas gracias por haber estado ya. Gracias, Jorge. El doctor Diego Bordoñez, hoy en la república.es.